Hola, soy Néstor Cabel y estoy de regreso en el teatro. Aquí espero un aplauso, gracias, muchas gracias por acompañarme en este mi regreso al Teatro Bellas Artes, este lugar que ha sido mi casa durante los últimos 12 años. Quiero aprovechar la ocasión para presentarles al grupo que me va a acompañar en este espectáculo. Para hacer un espectáculo, primeramente hace falta un grupo de actores con ganas de hacer teatro, dispuestos a sacrificar sus fines de semana, sus días de descanso, por esa necesidad que tienen los actores de hacer teatro. Estos son los actores que me están acompañando. El teatro corre por mis venas y en la compañía de mi padre, el señor Enrique Arredondo, tuve la suerte de recorrer los rincones más recónditos de Cuba. Conocí teatros pequeños, grandes, históricos. Y por eso, cuando se abre el telón, me siento tan feliz de hacer un show como este de calidad. El teatro para mí es como la vitamina que alimenta el espíritu. No hay momento más agradable que cuando se corren las cortinas y uno ve ese público que agradece tanto. El aplauso es como la vida misma. En fin, el teatro para mí es parte de mi vida. El teatro es parte integral de mi vida. Yo prácticamente nací en un escenario. Para mí, el teatro es pasión, es vida, es magia, es sustento, es alimento para el espíritu. Y desde que estoy en esta compañía, es mi fiesta de fin de semana. No puedo decir más. Para mí, el teatro es lo máximo. Luego hay que embellecer el espectáculo con un grupo de bailarinas que les den lo mejor de cada una. Que estén dispuestas a ensayar, ensayar y ensayar. Estas son mis bailarinas. Embellecer un escenario es primordial para un espectáculo. Y un escenógrafo con talento, que trabaje bonito, que trabaje rápido, es primordial en un espectáculo como este. No existe espectáculo musical, por supuesto, sin buena música. Y para eso tenemos a nuestro director musical que nos mantiene en el estudio de grabación horas y horas y horas, tratando de sacar lo mejor de nosotros para que la calidad de la música del espectáculo sea de primera clase. Este es nuestro director musical. La música es mi vida. Para mí hay dos tipos de música. La que el oído recibe con agrado y la que rechaza. Por eso es que pasamos horas en el estudio tratando de lograr esa calidad de música para que ustedes lo reciban con agrado. Hoy en día la tecnología nos permite, a través de las luces, de los efectos especiales, llevarles esa magia al escenario. Que ustedes la ven y se quedan, wow, qué lindo, qué bonito está. Para eso tengo a mi productor, que es el que se encarga de todas estas cosas que ustedes ven, estos cambios de luces, estos efectos especiales. Este es mi productor. La tecnología cambia constantemente en lo que se refiere a espectáculos teatrales. Luces, sonido y efectos especiales. Para traerles a ustedes un espectáculo con calidad como ustedes se merecen. Ya vieron a grandes rasgos cómo son y cómo piensan los artistas de mi compañía y cómo se monta este espectáculo. Pero lo más importante, que nosotros lo único que buscamos es el premio del aplauso al final del show. Por eso nos duele tanto cuando el show se ha terminado, ver que algunas personas, bastante lamentablemente, nos dan la espalda y toman el pasillo corriendo para ir al parqueo a buscar los automóviles y no les importa darnos el aplauso que nos hemos ganado. Por favor, no lo hagan. Sin más dilación, aquí está nuestro espectáculo. Y lo comenzamos dándole las gracias a la ciudad de Miami, esta ciudad que nos ha abierto los brazos y nos ha permitido tener nuestros hogares en ella. Por eso, toda la compañía decimos gracias Miami.